Bueno, vamos a cantar el himno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a ponernos un poco más informales, no tan solemnes después del himno nacional y vamos a decir por qué estamos acá. Estamos acá porque creemos en la igualdad de derechos, creemos que esa igualdad no sea meramente discursiva, queremos que sea con ejemplos. Estamos hartos de que nos digan las cosas como un verso. Queremos ejemplos y queremos que en este momento que las vacunas están siendo administradas sin ningún control o con un control más que nada gris, queremos claridad. Queremos que se vacunen los que necesitan, la gente anciana, que se vacunen los que están en la primera línea de la batalla, que son los que están los trabajadores de la salud, que se vacunen los docentes que están en las aulas, los que tienen niños a cargo. Ellos son los primeros que tienen que ser vacunados, porque ya un año han sufrido, primeramente los niños no han tenido clases y primeramente los trabajadores de la salud han sufrido y hay muchos muertos en esta franja de trabajadores. Estamos acá por eso, estamos para que no haya más privilegios y haya igualdad de derechos para toda la población. Muchas gracias. ¡Argentina! 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 ¡